Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Unidad Nacional de Riesgo y la Alcaldía de Arauca realizan el estudio para ver si se construye un nuevo bus pulver o un puente en Villaluz. El dique perimetral en El Torno se está recuperando. La Administración Municipal está trabajando con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre para taponar de una vez por todas el boquete del dique perimetral que rompió el río Arauca. Hasta el momento van censadas más de 2.000 familias danificadas por el invierno. Todos los entes que tienen que ver, que nos han prestado ayuda y que nos han prestado esa colaboración y sobre todo ese apoyo para poder ir paladeando un poco la situación de las inundaciones en el municipio de Arauca, donde tenemos cerca de 2.000 familias afectadas en estos momentos. Hoy estoy haciendo los cierres para hacer unos censos en el día de hoy, para mandar a Caracol, a Barranca Amarilla, hacia el final. Hay unos sitios donde no hemos podido ingresar, pero que estoy haciendo ya todos los trámites y todos los esfuerzos para poder llegar a 8 veredas que nos faltan todavía en el municipio de Arauca y hacer el cierre definitivo de los censos. Hemos ayudado ya a muchas personas, los hemos asistido con kits de alimentación, con kits de sueños, con algunos kits de aseo. Hemos mandado unas brigadas médicas. El municipio de Arauca está en la espera de la llegada de unas maquinarias y personas desde la capital del país para continuar los trabajos en la vereda El Torno y el traslado a los albergues. Estamos en estos momentos esperando una maquinaria y un personal que nos llega desde Bogotá para trasladar el albergue que queda en la escuela Daboín, allí en Mata de Venado, para trasladar a esta gente que está allá allí y darle unas mejores condiciones a las personas que están sufriendo esta inundación en las corocoras, donde estamos acondicionando un sitio como tiene que ser donde los podamos asistir de una manera mucho más digna. Esto estamos haciendo todas estas obras, socorriendo a nuestra gente, que la gente sepa de todos estos sectores que no están solos, que hay un gobierno que está respondiendo a la situación de calamidad que está padeciendo el municipio de Arauca. Según el alcalde de Arauca, con profesionales de la Unidad Nacional de Riesgo, realizan los diagnósticos en la urbanización de Villaluz. Allí estuvimos haciendo un diagnóstico con un experto de la gestión del riesgo que ha mandado a un delegado como es el ingeniero Antonio para tratar de impactar lo más rápido posible y solucionar todo este problema que se le está presentando a nuestros amigos y vecinos de Villaluz. Allí queremos hacer unas obras de choque en estos momentos para solucionar de forma rápida, pero que ojalá y estas obras sirvan de una manera definitiva. En eso estamos hoy evaluando cuál es la mejor situación y qué es lo que debemos hacer. Por eso estamos asesorándonos a nuestros técnicos más capacitados en el tema de las inundaciones y del riesgo en todo nuestro país, que son personas especializadas, que han trabajado y sobre todo que tienen la experiencia de haber contrarrestado otras catástrofes que se han presentado en nuestro país. Hasta el momento se está realizando un estudio técnico para ver si se construye un box culver o un puente en la urbanización Villaluz. Estamos en un estudio técnico para ver qué es lo más beneficioso, si un puente o una alcantarilla en este sector o un box culver. Esto nos lo van a decir nuestros técnicos, estamos en esa evaluación que tiene que ser muy rápida para tratar de solucionar lo más pronto posible este sector. Como alcalde estamos haciendo todo esto. Le digo a nuestros amigos de Villaluz, de estos campesinos que viven en toda esta vereda, como los amigos del Tábano, que estamos trabajando para dar solución a este problema que se nos presentó por fuerza mayor, que tenemos una fuerza mayor en el municipio de Arauca. Pues hay unas inundaciones que se presentaron en estos momentos y que hacía más de 10, 15 años que no se presentaban en esta magnitud. El burgo maestro afirmó que desde el municipio de Saravena le han reportado que se aproxima una creciente súbita. A los habitantes de todas las zonas de nuestro río Arauca, pues en sus riberas, que tengan cuidado porque tengo unos reportes desde Saravena que viene otra inundación, ya que los ríos, como es el Banadía, como es el Cobaría, se están presentando unos niveles un poco altos en estos sectores. Que en el día de hoy o en el día de mañana, esta inundación puede llegar aquí al municipio de Arauca. Los organismos de socorro del departamento de Arauca se encuentran en máxima alerta debido a la amenaza de una creciente súbita desde el pie de Montellanero. ¡Gracias!